Es con unas venas que le mete una torta, una columna que la tira para atrás. Yo reconozco que me siento mujer, me siento muy femenina, pero yo no soy ninguna mujer. Mujer mi madre que es la que me ha parido. Y mujer tú, mujer tú. Pero yo soy un pedazo de maricón, así de claro. A lo mejor tú te sientes así y ella se siente de otra manera. No, no, ella es un maricón castrado. Y luego en el carnet pone... Es un poco duro. No, duro no, eso es la verdad, como una catedral mi alma. A mí no que no me vengan a decir las que están operadas, que se sienten mujer, porque no. Ya te lo vuelvo a decir. Que mujer mi madre, que tiene matriz, ella y el organismo por dentro, son de hombres. Por mucho que se opere, por mucho que se haga. Ellas no pueden parir ni pueden hacer nada. Yo soy clara...